Vamos a seguir bailando, esta noche vas a escuchar la música que trae el grupo Los Managers Los éxitos que están sonando por ahí fuertemente, si ya no vives, ya no vives en mí Los Managers dicen... Tu adiós, con ti ni siquiera tu abejo, ningún respeto, pero tu amor Los ojos se le acuerda donde te llegas, tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue el dolor, con ti la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, en su haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver cobrado, para mi corazón, solo es un descalabro La defensa pasará, y al despertar solamente serás una gota de lluvia Los Managers Los Managers Por eso fue el dolor Hace tiempo que tú, ya no vives en mi corazón, sin ti, en su haber perdido nada Si piensas que me vas a ver cobrado, si piensas que me vas a ver cobrado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una gota de lluvia Los Managers 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡El aplauso fuerte para el comité organizador de esta noche! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que tenemos un gran medio musical! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!